Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de el pavo real, de este otro animal totem que me pareció sumamente interesante que le demos su lugar principalmente en estos tiempos que corren hoy. Este poderoso animal totem siempre estuvo, digamos, de alguna forma vinculado a lo que es la inmortalidad. Es decir, a la inmortalidad, a la trascendencia. Es un poderoso totem que nos invita a conectar con lo espiritual. Como pueden ver, está asociado a la runa Eyvats y nos hace referencia a la conexión con nuestra parte espiritual. A mantenernos en nuestro propio centro y es interesante porque es un totem que nos invita a transformar como dice incluso dentro de lo que es el hinduismo. Como van a decir de que es un totem que bebe el veneno y lo transmuta y lo transforma en esos colores, en esos hermosos colores que tiene, en pigmentos. Entonces es interesante porque es un totem que va a hacer referencia a la transformación y va a acompañarnos en los tiempos de cambio. Por eso SubinRoot tiene una jera también porque nos hace referencia a saber acompañarnos, saber aprovechar los tiempos de cambio, saber leerlos y saber cómo hacer nuestro proceso de transformación. Es decir, no retener y no, digamos, no retenerse a sí mismo al cambio. Es decir, fluir con el cambio, reconocer de que la vida es cambio, continuo cambio, de que todo está en transformación, de que nada permanece, todo cambia, todo se transforma y, como decimos, esos cambios son naturales. Entonces es importante que nos permitamos fluir con la energía de la naturaleza. Así como el ciclo natural continuamente está en continuo cambio, todo en la naturaleza cambia, el universo mantiene su armonía en constante cambio. De la misma forma, nosotros más que abrazarnos a lo estático que nos da seguridad, tenemos que saber abrazar el cambio. Por esto que decimos de que tiene esta particular cualidad de ser un animal que sabe abrazar el cambio y que representa el cambio y, principalmente, nos ayuda como tótem a trabajar nuestros miedos. Es decir, a poder reconocer que esos miedos, a veces que son miedos mentales, que son miedos de, digamos, de que no tenemos la capacidad de poder dar un paso, dar un crecimiento, este tótem nos ayuda a reconocer qué es lo que hay atrás de ese miedo y si ese miedo es verdaderamente real o si generamos un temor infundado a través de un pensamiento en algún área de nuestra vida. Y es interesante porque el trabajar con este tótem nos ayuda también, por supuesto, a conectar con una luna como Elats, porque nos hace referencia a reconocer nuestras propias herramientas, a reconocer nuestros propios dones y cualidades que se desarrollan a la par de los cambios. Digamos, siempre vamos incorporando nuevas herramientas en cada paso de nuestra vida. Entonces es interesante porque en los momentos de cambio y que necesitamos dar un paso, dar una transformación, es sumamente importante el ir en ese proceso reconociendo cómo nuestras herramientas van mutando y van apareciendo nuevas. Y esto nos lleva también a otro de los aspectos que tiene el pavo real, que es el trabajar con nuestro amor propio, justamente, no tanto con la belleza estética, sino con la belleza interior, el amor propio, el saber reconocernos, valorarnos como seres únicos y especiales, que lo podemos ver en algunas laguts. Es interesante porque nos invita a trabajar con nuestro propio reflejo, es decir, con nuestro amor propio a través de las aguas, a través del reconocimiento y a través justamente de lo que nosotros reflejamos a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea, a nosotros mismos, a nuestras parejas, es decir, trabajar con qué es lo que reflejo en mi entorno y si verdaderamente eso representa aquello que siento que soy internamente, aquello que quiero reflejar porque siento que es mi esencia que me nutre y que nutre a los demás. Así que, como ven, es un poderoso tótem, se dice de que, digamos, sus plumas van a ser los mil ojos que nos permiten estar alerta y percibir todas esas áreas de nuestra vida en cuanto a autovalorización, en cuanto a amor propio y en cuanto, por supuesto, a nuestra parte espiritual, a nuestro trabajo interno e espiritual. Por eso es sumamente interesante que lo tengan en cuenta más en estos tiempos que están corriendo de poder trabajar y hacer una limpieza, una purificación desde nuestra parte espiritual con nosotros mismos y hacer esos autoanálisis, no tenerle miedo a hacer esos autobalances internos en cuanto a lo que estuvimos hablando. Así que, bueno, este es el mini video que tenía para cortarte al respecto de este animal de poder que espero que te aporte y no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video y no me voy sin antes decirte de que si te interesa aprender al respecto del mundo de las runas, abajo en la descripción te voy a dejar todos los libros que tenés disponibles tanto en Smash World como en Amazon para que puedas aprender sobre el mundo de las runas. Decirte que, claro, tenés la página web donde tenés todas nuestras guías gratuitas. No te olvides de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.